Gracias Mario, continuamos con más y es que identificaron a cinco de los seis jóvenes hallados en vida en Celaya, Guanajuato. Se trata de José Eduardo Freire Ortega, también de Brian Jesús Amoles Gasca, Pedro Francisco Mateos Puente y de los hermanos Jesús Virgilio y Fabián Orozco Mateos. Todos ellos eran estudiantes de la Universidad Latina de México y al menos tres eran familiares de la ex regidora y ex directora del DIF municipal Fabiola Mateos. En Lagos de Moreno, Jalisco, la Fiscalía Estatal confirmó el hallazgo de los celulares pertenecientes a los jóvenes que desaparecieron el 11 de agosto. El fiscal Luis Joaquín Méndez declaró que los teléfonos pudieron ser plantados porque ya habían revisado el lugar donde los encontraron. Cabe recordar que tres personas ya fueron vinculadas a proceso por este caso y también por su presunta participación en la carbonización de los restos que pertenecerían a las víctimas. Vecinos organizados de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México denunciaron el fraude inmobiliario que supuestamente ocurre en su demarcación. Incluso señalaron que ya ganaron un juicio a las autoridades locales. Aquí le presento toda la información. Vecinos organizados de Benito Juárez denunciaron el abuso de autoridad de esta alcaldía que otorga permisos de construcción, pero que los desarrolladores no respetan el uso de suelo, los niveles de construcción permitidos. No presentan estudios de suelo, entre otras irregularidades. Para 2007 se habían construido 574 inmuebles en 1.351 niveles, que representan 4.922 viviendas extras irregulares. Si a eso le ponemos dinero, le ponemos monto, son cerca de 11 mil millones de pesos, 11 mil 500 millones de pesos. Eso es hasta el 2007. No es un momento de crisis ahorita, no. No, desde el 2000 el PAN viene creando una tarea permanente. Fíjense ustedes que en 2007 se creó una comisión, fuimos varios vecinos, más de 300 vecinos, y le pedimos a la Asamblea Legislativa que nos ayudara. Y entonces hicimos investigaciones personales, cada uno de nosotros armamos un diagnóstico, lo presentamos entonces a la Asamblea Legislativa. En conferencia de prensa señalaron que actualmente funcionarios de esta demarcación continúan dando permisos de construcción que presuntamente no respetan los lineamientos establecidos por la autoridad. Porque la alcaldía da estos permisos, registro de manifestación de construcción, constancia de alineamiento y número oficial, visto bueno de seguridad y operación, aviso de terminación de obra, y el más importante, la autorización de uso y ocupación. Es gracias a esta autorización de habitabilidad que empezamos a ganar, los vecinos empiezan a ganar juicios contra la alcaldía, porque son responsables del cárter inmobiliario. Dieron a conocer que ya ganaron un juicio a la alcaldía de Benito Juárez. Recientemente se ganó el primer juicio contra la alcaldía, ¿por qué? Porque ellos autorizaron el uso de uso y ocupación, la habitabilidad, vaya. Con eso, la alcaldía tiene que pagarle ahora al vecino, pagarle al vecino todos los cimientos y todo, ¿cómo se llama?, la vuelta a hacer de su casa, el juicio, todos los perjuicios. Pero ya ganamos uno, ya ganamos uno, queremos más denuncias y esperamos ganar. La cuestión es que esto va a desarrollarse en un fobaproa inmobiliario. ¿Por qué? Porque la alcaldía, para pagarle a este vecino... Vecinos organizados de Benito Juárez lo conforman habitantes de las colonias Villa de Cortés, Nativitas, Nápoles, Del Valle, Portales, San Simón, Joco y Álamos, entre otras de la demarcación. Con imágenes de Chucha Berría, Luis Pérez Cobrutad, Heraldo Media Group.